Muy buenas chicos, estamos aquí Duelo por equipo, Black Ops 2 Mapa de Aftermatch En duelo por equipo, no se si lo he dicho Pero bueno, lo di otra vez Y jugando con la mira de hierro chicos Con la mira de hierro, increíble pero cierto Increíble pero cierto Estamos aquí con los sanguinarios Que ya sabía que yo con los sanguinarios nos iba a costar un poquito La verdad, pero bueno Que se le va a hacer, no? Que se le va a hacer Vale, me cargo a este, menos mal que me lo he cargado un tiro chaval Muérete tío, gracias Todo un detalle, sabes? Vamos a ver, vamos a ver Patata maligna viene a por mi Patata maligna viene a por mi Ese hombre, porque soy tan rencoroso Si ni nadie Por aquí alguien ha disparado Pero no lo veo, sabes? Estabas ahí tío Estabas campeando cuarcenutrio Sabes? Vale, por ahí hay otro creo Pero por Pero por qué me haces hitmark Tío, de verdad Es que no lo entiendo yo Nunca entenderé este Este maldito juego tío Eso no es nada tú Pensaba que era un nota, sabes? Pero no Es que es flipante Es que de verdad que yo Yo lo flipo muchas veces Yo flipo Cuando te haces tantos hitmark Franco de día Todo esto tío Por eso yo apenas utilizo Los snipers tío Porque te hacen un montón de hitmark A no ser que le peguen en el pecho El pavo y los reyentes De un tiraco No muere tío Y aún así Le haces hitmark Lo acabo de ver Tú lo hemos visto los dos Tú y yo Y lo hemos visto, no? Me había visto él también Pensaba Digo, pensaba que no me había visto Aparte tenía No paraba de quitar la mira, sabes? Que es lo peor del mundo Que el nota no quitaba la mira Vamos, ni aunque le pagasen dinero, sabes? Ni aunque le paguen dinero Hola Pa' ti mi cola, crack Sigue tú ahí Que yo te voy a matar Madre mía Es flipante, de verdad Voy a esperar que pase primero él Mira, mira Pero qué dices, tío? Pero qué dices? Vale, lo mato yo Menos mal, eh? Pensaba que me iba a matar, sabes? Mira de por ahí Mis compañeros están apareciendo por aquí Eso es buena señal De que mis compañeros aparezcan por aquí, sabes? Así yo pues yo No tengo ninguna Ningún problemilla Entre comillas Vaya tiraco Te acabas de llevar Vaya tiraco Te acabas de llevar, crack Vaya tiraco, tío La peña Cómo campea Madre mía Si es que parece Le están pagando para que campeen Es flipante Es flipante De verdad, eh? Tengo que silenciar esa persona Queda muy poco Para que finalice esta partida, tú Vamos a intentar sacarnos Un sanguinario Por lo menos en este duelo por equipo Sabes? Lo dudo Porque lo dudo mucho De que me saque el sanguinario Pero oye, mira, mira Por gente así No me saco el sanguinario ¿Sabes? Por gente así No me saco yo el sanguinario Tío Es que Madre mía, tío Me mata un Madre mía Con fantasmas Y todo ahí Agazapado Que sí, chicos Que yo también utilizo fantasmas Pero yo me muevo ¿Sabes? Yo me muevo Esa persona Quiero que no tiene Yo estoy en las manos, tío O en el mando, perdón Dios mío, tío Que de gente, tío Más cerdas, por favor Dios mío, Dios mío, Dios mío, tío Estoy por pegarle una paliza A nuestro canal Hasta No me jodas que sigue allí Es que sigue allí el tío Es que sigue allí el hombre, tío Flipante, eh Al final voy a hacer la campeada, eh Voy campeando por primera vez En Call of Duty Black of Duty Título de un vídeo Ni nadie, ¿no? Madre mía, tío Es que es flipante, tío Es flipante Ganamos la partida No sé ni cómo Voy a silenciar este tío Que da mucho por culo Y... Partida Que me acabo de sacar 9-5 con el sniper Que tampoco es lo máximo del mundo Pero, oye Por lo menos Va a estar empezada Y para la gente como campea Tío, me he podido sacar Un sanguinario perfectamente Pero... Dios no ha querido Alá o Buda O el que esté arriba Que no ha querido Quiero que me saque yo aquí Nuestro querido Sanguinario, tío Que tampoco me cuesta mucho Pero, oye Que parece ser que me está costando, tío Pero yo os quiero sacarme Overflow Vamos a jugar Overflow Antes que vamos a jugar Con la mierda de Aftermath Pues ya sabéis Porque no me sacan ni uno, ¿no? Me quedan 7 igualmente No me he sacado todavía más Menos el anterior episodio Que sí me saqué uno Pero bueno Vamos a intentarlo Bueno, mapas clasificados Pues vamos a dar A mapas clasificados Para ver qué mapas sales, ¿sabes? A ver qué mapas sales, tío Ahora va Y te imaginas que sale ahora Aftermath Ahí, digo Aftermath No El El de los molinos Tío, no me acuerdo Cómo se llama el de los molinos Si sale el de los molinos Obviamente me voy a poner Rápidamente Me voy a copiar esta Y la voy a personalidad aquí Perfecto Y esta la voy a quitar Y voy a poner esto Por si acaso lo mejor sale El mapa de los molinos Porque si sale en el mapa de los molinos Turbine Chavales Decidme algo Soy un déjà vu El número premiado Para la lotería Va a ser el 555501 Ahí lo dejo Series 030 Ya está Ahí lo tenéis, chicos Ahí lo tenéis Si es que Cosas que pasan, chicos Cosas que pasan De verdad Cosas que pasan En este juego Y en mi cabeza Que digo Va a salir Turbine Y el de los molinos Efectivamente sale El de los molinos Si es que soy No sé Mago, tío Soy mago Por así decirlo La mira de hierro Y el mago Madre mía Qué combo dual Dios santo de mi vida Bueno, pues vamos a jugar con esto Entonces Venga Vamos a intentar sacar El sanguinario Aquí en teoría No lo podemos sacar Relativamente fácil Relativamente Como la gente Empiezan a guarrear Y todas esas mierdas Chungo Pero bueno Eso ya Que te voy a hacer Ahí no puedo hacer Ya nada Vale Vamos a irnos por aquí Un momento Rápido Veloc y eficaz No veo a nadie, tío Ahí hay uno Vale Perfecto Primera baja No está nada mal Primera bajita Me la llevo yo Para mi body Allí creo que mi compañero Ha visto a uno Y por allí no hay nadie, tío Por la espalda, tío Por la espalda Me viene ya del tirón Ese hombre Pero Esto que es lo que es lo que, tío No me esperaba Que me hubiese salido Un hombre tan deprisa Por la espalda Pero oye Aquí la cosa parece ser Que no se juegan con tonterías ¿Sabes? Y yo creo Y yo por aquí había visto uno Pero ya lo he dejado de ver No sé dónde está Este mapa Sinceramente Es uno de los peores, tío Odio este puto mapa Como la gente lo juega Es un poquito asqueroso No sé ni cómo lo he matado No me preguntéis cómo Pero no sé ni cómo lo he matado Eh Sí, gallinos Sí, me encantas, tío Me encantas de verdad Cómo juegas Tu manera de jugar Me deslumbra Sinceramente Este hombre No sé por qué se viene por aquí Pensaba el hombre Creo que este Este tío pensaba Que yo me había ido ¿Sabes? Y parece ser que no Compañero Parece ser que no Vale, a ver dónde está la gente Están por allí Ahí hay un nota O algo Ahí hay otro Ahí hay uno No lo veo, tío A ese me es imposible de verlo ¿Sabes? No sé de dónde me ha matado Sí Ah, desde allí No lo veo yo Yo a ese tío no lo he visto Así que si no lo he visto Pues nada Nada ¿Qué se le va a hacer? El mapa este, tío Pues este mapa, tío Es una auténtica mierda Mira lo que tiene montado ahí, chaval Mira lo que tiene montado Y el pavo, tío Flipante, ¿eh? Asómate, anda Sé que te vas a asomar Aquí hay nadie Aquí tampoco Irinesa, madre mía Irinesa no le he dado Ni una bala, ¿sabes? Ni una bala, tío Pero ni una bala Madre mía, chaval Madre mía, de verdad Los imparables más difíciles Que he hecho yo en mi puta vida ¿Sabes? Impacto Y por ahí creo que había otro, creo, ¿no? Creo que por ahí había visto yo uno Creo Vale, ¿dónde están, tío? Vaya a tirar con la cama de... Vaya a tirar con la cama de pegar a ese, tío Por favor Cosas Cosas que pasan Cosas por la gente campea Madre mía, tu auditora Se me ha ido a Punta Quinte, ¿sabes? Cosas por la cual la gente campea un montonazo, tío No sé, el tío me... Es que me mata, tío ¿Pero por qué le hago hitmarque, tío? ¿Por qué, carajo, le hago hitmarque, tío? Puto sniper de mierda Decirme Hacerte... Hazte un rato gol con las caraches Te lo hago del tirón Con la amo Te lo hago con los pies No me digas que hay otro aquí, tío Se ha movido Menos mal, se ha movido, tío El hombre No veo a nadie, tío Vea tú Lo que le va a tocar es el paquete de ayuda No veo a nadie aquí, tío No veo a nadie Que no veo a nadie Soy yo, crack Soy yo, tío No me jodas Él sirve a por mí del tirón, ¿eh? Pero del tirón No preguntes cómo Vamos Creo que me he sacado sanguinario, ¿no? Creo que me he sacado sanguinario Sí Me he sacado sanguinario, creo A ver Voy a tirar esto ¡No! Ha ido por mí del tirón Ha ido por mí del tirón ¿Será desgraciado? Voy a tirar cuando te acaban de pegar, crack Voy a tirar cuando te acaban de pegar Pero flipante ¿Dónde está, tío? Es que no lo veo No lo veo para nada Vale, vámonos de aquí Bueno, ahí me he sacado antes un sanguinario Vamos a intentar sacar nosotros, ¿no? ¿Por qué no, tío? A lo mejor un cantarón Vale, uno por aquí, otro por ahí Vale ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los enemigos? Where is the enemy? Madre mía, me pongo hasta nerviosito Diciendo las bromas estas tontas ¿Qué hago? Atención UAV enemigo en camino ¿Quién es más malo, eh? ¿Lo oyó? ¿Quién es más malo? Decidme la verdad ¿Quién es más malo, eh? ¿Lo oyó? ¿Sigue ahí? Sin sentido Sin sentido lo que acaba de pasar ahí, ¿sabes? No sé qué ha pasado, eh O es muy malo O yo si te la de malo Pero yo creo que las dos cosas Los dos somos malos Y si los dos somos malos Pues ya está Punto pelota, tío No hay más que hablar Han tirado una granada ahí ¿Quién ha tirado una granada ahí? ¿Alguien me lo comenta, por favor? ¿Quién ha tirado una granada ahí? Vale No me importa, no me importa Si quieres jugar así, juega, eh Yo encantado de la vida ¡Ey! Uno, tío, me tiene el avión ese ¿Qué hacéis? Me lo llevo yo Me lo llevo yo mejor antes que... Vale, nada, nada, nada Está bien, está bien, está bien A ver No me quiero asomar mucho Porque me puede reventar, ¿sabes? Vale, por lo nada Tiramos esto por allí Y listo Y nos vamos de aquí Te acaba de faltar Te acaba de 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 salvar la piedra, ¿sabes? La piedra te acaba de salvar la vida, tío No me jodas ¡Ay! Por la espalda, tío Por la espalda Me podría haber sacado Otro sanguario Pero no ¿Por qué no? Porque Bueno, puede sacarse dos sanguinarios a la vez Con un sniper No, 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 no Así no lo queremos nosotros Nosotros queremos un episodio por sanguinario ¿Quién se saca esa mierda, tío? Ahora De verdad Quiero que alguien me lo explique Vamos a ver Le voy a dar la espalda A ver si puedo, tío O algo Pero veo que no Que no puedo Voy a tirarnos a tu ruidora Acaban de tirar La cosa esa, tío Pero es que tiene que haber gente seguro Pero seguro Aquí hay uno A ver si me da tiempo a matarlo, ¿sabes? Casi me mata, ¿sabes? Casi me mata ese hombre, tío Flipante, pero de verdad Ese cazador Viene a por mí Ese cazador Viene a por mí Vale, ya ha explotado Entonces no me importa Si explota, no me importa Creo que he visto yo por allá a uno, ¿no? Si no me equivoco No, ahí no hay nadie Creo que me ha visto yo por allá a uno No estoy muy seguro Pero creo que sí, ¿eh? Ahí hay uno, tío Vale Este tío es tonto Este tío es tonto De verdad Madre mía, tío Madre mía Qué asco de gente, tío Por la espada todo el rato, ¿eh? Por la puta espada todo el rato, macho Qué asco de persona Y la gente, tío Y la gente, tío Hola Esto es Carlos Dutti No es Battlefield, chicos Hola Madre mía No va a nadie Gracias Gracias La tercera es una palabra encía, ¿sabes? La tercera es una palabra encía Aquí han matado a uno, creo que con algo No sé con qué Creo que ha sido un escarache Creo que ha sido escarache o algo No estoy seguro Vale Aquí ni nadie tampoco Ahí hay uno Me parece bien Todavía queda partida para que finalice Y que Podemos lograrlo, en verdad En teoría En teoría podemos lograrlo Vale Si me lo dan todo así Es perfecto a mí La verdad Si me lo dais todo así Para mí de puta madre A mí Si me lo dais todo así Madre mía Me parece Genial de la vida Va a terminar por tiempo Me queda una baja Para hacerme un sanguinario más De verdad De verdad, tío Junkie ¿Por qué me tengo que encontrar contigo, tío? ¿Por qué no me puedo encontrar con el pavo El otro paquete ese de mierda, tío? De verdad ¿Por qué? ¿Y por qué me lo ponéis así tan difícil? Tío, no entiendo Y es que sí Si estáis diciendo Bugo, pero es que es muy fácil Sí, chavales Pero que yo soy muy malo con el sniper, tío Es la cuestión de la vida Y me lo estoy pasando súper mal, ¿eh? 24-9 Quedamos igualmente 24-9 No está nada mal, la verdad Pero madre mía, chaval Madre mía, tío Me he podido sacar Tres sanguinarios en esta partida Pero no Va a ser que no Va a ser que no Porque Junkie5 Ha venido a por mí Muchas veces Y se le veía Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, compañero? ¿Qué se le va a hacer? Madre mía, chicos De verdad Espero que os haya gustado Que os esté gustando por lo menos Y os estáis riéndose de mí Por lo menos De la... ¿Cómo me...? ¿Cómo me pongo yo, la verdad? Y nada, chicos De verdad Espero que os haya gustado Sinceramente Vamos a ver cuánto queda ya Ya creo que tiene que quedar Más o menos ¿Cuánto, tío? 5 5 sanguinarios Ya poco a poco Queda más poquito Así que no está nada más Así que de verdad, chicos Espero que os haya gustado Que os deje el vídeo Comentadme lo que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chicos ¡Gracias! ¡Gracias!